Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas en este video te mostraré como eliminar todos los chats y mensajes de Instagram a la vez por eso si estás listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Instagram es una plataforma de redes sociales que permite a los usuarios conectarse y comunicarse a través de mensajes directos o chats sin embargo con el tiempo estos chats pueden acumularse y llenar tu bandeja de entrada si deseas limpiar tu bandeja de entrada y eliminar todas las conversaciones de Instagram estás en el lugar correcto porque te voy a mostrar como hacerlo de una forma rápida y enseguida lo que vamos a hacer en este caso es dirigirnos a nuestra aplicación de Instagram y vamos a iniciar sesión en nuestra cuenta una vez que estemos allí vamos a irnos a la opción de mensajes como pueden observar si queremos eliminar los mensajes en esta cuenta tenemos que hacerlo uno por uno pero ahora si deseamos eliminar todos los mensajes completamente tenemos que hacer una modificación a nuestro Instagram o a nuestra cuenta en este caso vamos a irnos a nuestro perfil vamos a tocar las tres rayitas de arriba y nos vamos a ir donde dice configuración y privacidad en este caso tenemos que convertir nuestra cuenta común a una cuenta de profesional o una cuenta de empresa vamos a bajar allí en configuración y privacidad y en la parte donde dice tipo de cuenta y herramienta tocamos allí y ahora le damos donde dice cambiar a cuenta profesional le damos en continuar 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 en todo eso y ahora simplemente aceptamos y cambiamos nuestra cuenta a profesional yo no lo voy a hacer porque esta la necesito como común pero le voy a mostrar una que si tengo como profesional vamos a irnos a nuestro perfil vamos a cambiar esta cuenta común a una cuenta profesional que es esta y como verificamos que ya tenemos una cuenta profesional con el mensaje que sale allí que dice panel para profesionales aquí están todas las estadísticas que requiere la cuenta de empresa en este caso vamos a ir a los mensajes y en la parte de arriba nos sale unos tres puntitos vamos a tocarlo allí y le damos donde dice seleccionar chats en este caso ahora si podemos seleccionar todos los chats de forma masiva vamos a seleccionarlos en este caso yo tengo estos tres y le damos abajo donde dice eliminar muy bien allí tocamos donde dice eliminar dice que las personas que escribieron podrán seguir viendo la conversación pero no podrán enviar mensajes al menos que la bloqueemos estamos allí en eliminar para aceptar que eliminamos estos chats y listo de esta forma lo hemos eliminado de forma instantánea en resumen eliminar todas las conversaciones de instagram a la vez es una tarea sencilla que te permite mantener tu bandeja de entrada organizada y libre de mensajes no deseados si bien es importante recordar que esta acción es irreversible y que no podrá recuperar los mensajes eliminados puede ser útil para simplificar tu experiencia en la plataforma asegúrate de seleccionar cuidadosamente las conversaciones que deseas eliminar y confirma la acción para liberar espacio y mantener tu bandeja de entrada mas ordenada en instagram no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo adiós